hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de dragon ball z la saga de freezer hoy les tengo acá al gran sarbon y como pueden ver esta es una figura de shfewards yo ya tengo varias varias figuras de esta marca y si no han visto el unboxing de dodoria y de freezer en su primera forma acá también está en mi canal de youtube y acá sarbon ya está aquí con nosotros para ponerlo al lado de esos dos tremendos personajes esta figura se ve increíble viene con varios varios accesorios cambios de manos cambios de cabeza cambio de rostro y mucho más entonces acá tenemos al gran sarbon ahí lo podemos ver con su tremendo pelazo pelo verde figura de shfewards bandai a ver acá vemos más arte de la caja es la figura en diferentes posiciones y ahí lo tenemos y ahí están los otros dos también dodoria y freezer con esta figura ya completo esa colección precisamente también tengo a las fuerzas especiales ginyu pero no si la figura se ve muy chévere entonces no perdamos más el tiempo vamos a carla que su tremenda caja y ahí está su figurón figura que ahora me estoy dando cuenta y lamentablemente no tiene la capa de telita no con shfewards algunas vienen algunas no pero yo sé que las de dragon ball z no vienen con capas de tela lo mismo ocurre con el piccolo figura que habría hace ya hace tiempo vamos a sacar acá para que lo puedan ver mejor ahí están las manos su tremenda esfera del dragón cambios de rostro a ver cambio de pelo ahí simplemente ahí por lo que es adelante del cabello y su tremenda colita si no me equivoco acá también viene con su tremendo con sus tremendas instrucciones siempre se agradece que que las manden ahí está más que todo para explicar cómo es lo del cambio del rostro y el pelo entonces vamos a sacar todo todo esto para que lo puedan apreciar y entonces acá tenemos al gran sarbón y se ve bien chévere me encantan sus proporciones es lo mejor que le veo esta figura son sus proporciones pero no si es una de las cosas importantes para mí y no si se ve increíble a ver ese esculpido del rostro él tenía una cara ahí de cara de niña ahí más o menos pero no si si se ve bien tiene un buen esculpido ahí están sus tremendos aretes y tiene algo ahí también en la frente una especie de collar que va en la frente o como se llame no si buen esculpido y buena pintura si el uniforme y la armadura todo se ve muy muy chévere pero sobre todo como les digo son unas tremendas tremendas proporciones y ahora vamos a medir este figurón a ver está en sus seis pulgadas y un poquito más ah no seis y media si más o menos seis pulgadas y media ajá sí está ahí casi del mismo tamaño que los otros bueno ya lo vamos a poner al lado de dodoria y freezer obviamente más alto que freezer ya lo vamos a poner al lado de esas tremendas figuras pero wow no puedo dejar de apreciar esta figura se ve muy chévere y wow se mueve bien ustedes saben que estas figuras de shfewars no nos dan problemas para eso yo creo que va a estar fácil de posar a ver esas piernas ah mira ajá una de las poses creo que es una patada entonces sí wow dodoria esta es una figura muy muy chévere pero por el hecho por el diseño del personaje a veces es difícil posarlo de algunas maneras sobre todo por las piernas porque las tiene chiquitas pero si esta figura no creo que nos va a dar ningún tipo de problema ahí está su tremenda tremenda capa que creo que a comparación de la figura de pícoro que también tiene una capa esta capa no sale bueno ahorita ya vamos a ver yo creo que no sale pero uy acá el pelo como que no le queda bien no quiere entrar bien acá a ver ahí entró el cabello está un poquito salidito pero sí está muy muy chévere hasta ahorita no me puedo quejar de nada bueno si me quiero quejar de algo ya me quejé de la capa pero bueno no importa está bienvenido a la colección este tremendo sarbon se ve muy chévere y ahora les voy a mostrar lo que viene tenemos cinco manos extras ahí para hacer estas diferentes poses para poderes obviamente acá una de estas es para agarrar la tremenda esfera del dragón acá de dos estrellas y tenemos cambio de pelo obviamente imagino que este es dependiendo del rostro que le vamos a poner y también de la colita extra que acá ya hay una es diferente está en diferente posición bueno ahí como siempre digo y te mandan cositas extras para justificar el precio está el precio normal que están los SH FIWARDS tenemos el primer rostro ahí está molesto acá ahí enseñando los dientes está furioso en este de acá yo creo que está haciendo un poder si no me equivoco si acá debe estar haciendo un poder está gritando y haciendo su poder acá está serio simplemente serio y sin sonrisa a comparación de acá que lo tenemos serio y con una y media sonrisa más o menos en un par de años quien sabe irán a sacar la versión de cuando él se transforma que yo creo que en este caso si tiene sentido que sean dos figuras porque cuando se transforma es más grande más grueso es un monstruo y todo eso ustedes ya saben pero no si esta figura está increíble entonces ahora vamos a cambiarle algunas cosas vamos a ponerlo ahí en una de esas tremendas poses que él tiene cambiarle de manos cambiarle de rostro entonces sí hagamos eso entonces acá ya pues le hemos cambiado el rostro por ahora en esta pose donde bueno está molesto ahí está furioso de repente le han robado la esfera del dragón o Vegeta se ha burlado de él es una pose que acá tenemos en la caja pero me gusta más con esta cara en la caja lo tienen con la otra cara diferente pero yo creo que así se ve mucho mucho mejor y le hemos cambiado el pelo también acá en la parte de adelante el cerquillo pero no sé si hay mucha diferencia en el pelo pero bueno ahí está todavía no le he cambiado la colita ahorita vamos a hacer eso pero a ver quería ver cómo se ve así también es una muy buena pose entonces vamos a hacer algo más chévere a ver una pose más bacán y acá lo tenemos en una posición de ataque está volando ahí y está haciendo su tremendo poder es una pose chévere que yo creo que sí sí me gusta esta pose el brazo tiene que agarrar acá su brazo es bien chévere y sí sí se ve bien ahí y le puse la la cara con la que está gritando obviamente su poder ahí aumentando su ki sí es un figurón no hay muchos detalles interesantes en el esculpido obviamente la armadura acá que tiene sus relieves lo único interesante que yo podría decir es acá las mangas que usa acá un poquito de textura y de relieve igual acá en lo que usa en las piernas acá en los pies también un poquito de detalle ahí como si estuviera remangado y todo eso sí está chévere estoy contento con esta figura y acá lo tenemos sosteniendo su tremenda esfera que se para cayendo bueno ahí lo deben estar apreciando en el video como se ve con su esfera ahí bien chévere sosteniéndola y a esta figura también le hemos cambiado de rostro y le hemos puesto su radar y para eso es el cambio de pelo para cuando usa el radar y para cuando no lo usa está muy muy chévere esta figura y bueno a ver lo quiero poner una pose más acá que he visto en la cajita a ver ahí lo tenemos así una tremenda patada sí se mueve bien ahí para la patada obviamente habrá que ponerle ahí un parador un stand si es que lo queremos posar así de esta manera pero wow sí muy muy chévere esta figura de Sarbon me está gustando bastante estoy muy muy contento entonces vamos a vamos a compararlo ahí con otras figuras para ver esos tamaños y antes de poner acá Sarbon al lado de Dodori y Freezer los tengo al lado de dos figuras una de McFarlane Toys y una de Marvel Legends acá a la mano derecha lo tengo al lado de Black Bolt y Sarbon es un poquitito más alto yo creo que sí Sarbon debe estar un poquito más de 6 pulgadas y media definitivamente porque Black Bolt si es de 6 pulgadas y media exacta si no me equivoco y al otro lado tenemos a Cyborg de McFarlane Toys y Cyborg sí está en 7 pulgadas y media estas son obviamente figuras que la mayoría de los coleccionistas tiene figuras de DC de McFarlane Toys y bueno las figuras de Marvel de Marvel Legends acá lo puse al lado de este Black Bolt que acaba de salir en la película de Doctor Strange y no sí ahí tenemos las figuras quería que vean esas proporciones esos tamaños y sí bueno y ahora lo que todos esperaban y entonces acá tenemos al gran Sarbon al lado de Freezer en su primera forma y al lado del gran Dodoria y se ven increíbles estas tres figuras juntas finalmente me llegó acá el gran Sarbon para tener acá este trío que se ven increíbles juntos en verdad no podía esperar a que me llegue Sarbon para ponerlos juntos ahí en su display para tomarles sus fotos acá que he completado esta pequeña colección esta mini colección de tres de Freezer y sus dos tenientes subtenientes como le llamaban estoy muy muy contento y acá nos podemos dar cuenta que Sarbon es un poquitito más alto que Dodoria hay menos menos de media pulgada hay unos medio dedo es ahí lo que le lleva creo Sarbon a Dodoria están muy muy chéveres entonces acá tenemos al gran Sarbon de SH Figuarts y estoy muy muy contento con la figura lo que más me ha gustado como les he dicho son las proporciones se ve increíble el esculpido de los rostros está muy chévere también la pintura lo único obviamente que me gustaría es que la capa sea de telita pero bueno que se va a hacer yo sé que las figuras de Dragon Ball Z de SH Figuarts no vienen con capas de tela pero de ahí estoy súper súper contento la recomiendo total totalmente ahí a todos los fans de Dragon Ball Z lo necesitan en su colección entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima ¡Má!